Bueno, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Como he dicho antes, un viernes por la tarde, ya os puede gustar esto. Y bueno, vamos a empezar con este taller de microservicios. Bueno, primero, gracias. Sobre mí, bueno, soy Alberto Casero, soy ingeniero de software, me dedico mayoritariamente a desarrollar aplicaciones, sobre todo en entornos y con tecnologías web. Bueno, soy fundador y, bueno, eso de me interesa significa jefe, de Car Factory, que es mi empresa de desarrollo, ¿vale? Y además, y el principal motivo por el que estamos hoy aquí, es por quien ha organizado esto, que es KeepCoding, ¿vale? Que en KeepCoding soy director y también instructor del Bootcamp Web, ¿vale? Y nada, pues vamos al Leo, ¿no? El taller de microservicios y me imagino que muchos de aquí habéis indagado, habéis empezado a mirar esto de microservicios y la teoría es fácil, porque son aplicaciones pequeñas que se cordian entre sí, no sé cuánto, pero no se ve claramente cómo podemos implementarlo, ¿no? Que a mí, por lo menos, es lo que me pasó en mi vida, cuando empecé a escuchar esto de microservicios, sí, parece que mola, pero no me quedaba claro cómo se hace, ¿no? Bueno, pues es lo que vamos a intentar ver aquí, incluso con código en directo, con lo que lleva ello, pero bueno, ¿vale? Entonces, primero, ¿por qué surge esto de los microservicios? Bueno, pues microservicios, para empezar, es una arquitectura, ¿vale? Es una arquitectura de software y esta arquitectura nace como respuesta a la problemática del mantenimiento y evolución de grandes aplicaciones monolíticas. Eso así como definición, suena muy bien, ¿no? Y aquí, pues aparece el primer término, esto de aplicaciones monolíticas y un buen ejemplo gráfico de que es una aplicación monolítica podría ser esto, ¿vale? Si no habéis visto Star Wars, lo siento. Siento por algún spoiler, ¿a alguien no ha visto Star Wars? Aunque no conoce un poco el rollo de Star Wars y tal. No pasa nada, o sea, no vamos a echar ni nada de eso, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Si soy de Star Trek, sí, ¿vale? Eso ya no... por ahí ya no pasa. No, es coña, ¿vale? Bueno, pues bueno, la estrella de la muerte es un gran ejemplo de aplicación monolítica, ¿vale? Es, bueno, si conocéis Star Wars, pues es algo muy potente, ¿no? Es capaz de destruir planetas. Igual que las aplicaciones monolíticas son capaces de hacer granísimas cosas, ¿no? Como puedan haber aplicaciones monolíticas, pues en grandes empresas, bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, son muy potentes, pero acarrean una serie de problemas, ¿no? Como, por ejemplo, la cantidad de gente que trabaja en una aplicación monolítica, ¿vale? Bueno, me imagino que alguno de los que estáis aquí o bien trabajáis o habéis trabajado alguna vez en una consultora grande y seguramente alguno, o sonará por lo menos algún conocido, ha trabajado en un proyecto de este tipo de banca y yo no, o sea, lo digo por lo que sé de gente que conozco, yo no he trabajado, por suerte o por desgracia, ojo, en ese tipo de proyectos, pero bueno, que incluso en proyectos, en un mismo proyecto, trabajan en diferentes empresas y bueno, eso tiene que ser una fiesta considerada, ¿no? Pues eso en una aplicación monolítica es un problema, ¿vale? Es un problema de tener equipos muy grandes desde diferentes puntos de vista. Primero, estás ligado a una tecnología, estás casado con una tecnología y el mercado laboral, encima ahora está bastante complicado, no para nosotros los desarrolladores, que está bastante bien porque hay mucha demanda y eso nos permite pedir más sueldo y tal, pero sí para las empresas, para las empresas es un problema, desde el punto de vista empresarial, porque estás casado con una tecnología y esa tecnología en el mercado laboral, pues, puede estar más de moda, puede estar menos de moda, al fin y al cabo, tienes que buscar desarrolladores para esa tecnología y lo mismo no los hay. Y como no los hay, pues tienes que a los que hay pagarles mucho, entonces los costes suben, ¿vale? Es un problema esto de que muchas personas trabajen desde el punto de vista empresarial, es un problema. Otro problema es la gestión de equipos. La gestión de equipos grandes, la gestión de equipos grandes en cualquier ámbito es compleja, ¿vale? No es lo mismo organizar un equipo de 4 o 5 personas, a un equipo de 10, un equipo de 20, un equipo de 100, ¿no? Por no hablar de si estáis trabajando con Git, los merge conflicts y ese tipo de cosas, o que otras empresas, vosotros trabajáis con Git y la otra empresa no trabaja con Git, entonces no tienen ni puta idea de lo que hacen, ¿no? También seguís talidad de estas. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, eso es una problemática. Y otra problemática es esta. Si conocéis Star Wars, pues es esto a lo que me refiero, ¿no? Bueno, el problema también de las aplicaciones monolíticas es que si algo falla, todo el sistema cae. ¿Vale? Subimos a producción una nueva versión y, ups, el local funcionaba. Y está todo el sistema caído por el motivo que sea, ¿no? Ese es uno de los principales problemas o riesgos que conlleva una aplicación monolítica. Segundo, son difíciles de escalar a nivel de infraestructura. ¿Vale? Si una aplicación monolítica, pues la puedes ir escalando, pero llega un momento que puedes tener problemas para llegar a escalarla, tanto vertical como horizontalmente. ¿Vale? Otro punto muy importante que ya hemos comentado antes, pero incido de nuevo, es que es difícil escalar a nivel de equipo de desarrollo. Pero por un motivo muy fácil. Si tú tienes una aplicación monolítica que tiene millones, no sé, millones de veces exagerado, pero muchos miles de líneas de código, cientos de miles de líneas de código, cuando tú incorporas gente nueva al equipo de desarrollo, hasta que la gente del equipo de desarrollo es capaz de producir dentro de esa aplicación, de enterarse cómo funciona todo, pasa más tiempo. No es lo mismo que si te contratan en una empresa nueva y te dicen, hay que crear una aplicación nueva. Si empiezas a construir desde el día cero, si es una aplicación grande y tú tienes que empezar a trabajar sobre esa base de código, necesitas un entrenamiento, necesitas una fase de adaptación hasta que eres capaz de empezar a producir ahí algo. Por no hablar de si la aplicación no tiene test hechos, que si tocas algo se rompe, y por lo menos se rompe antes de que lo subas a producción, ¿vale? Eso también puede pasar. No debería, pero pase. ¿Vale? Otro problema. Es muy difícil mantener la interdependencia de relaciones y un código limpio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a medida que el código va creciendo, pues vas pillando de aquí, vas pillando de acá, esta clase la importas, la aportas allí, la importas en otro módulo, empiezas a encontrar dependencias circulares, código espagueti, y ya no solo por lo que hagas tú, es que un proyecto muy grande que se desarrolla durante muchos años, pues puede pasar a muchas personas, con más nivel, con menor nivel, y esas cosas pueden pasar, ¿no? Y el último punto, que a mí me parece bastante importante, es que es la manera natural de desarrollar. Nosotros cuando empezamos a programar, aprendemos a programar una aplicación, y empezamos a hacer la aplicación y hacemos el login. Y después del login implementamos el listado de no sé qué, y después el detalle de no sé cuánto, y después el formulario para crear no sé qué. Y lo que vamos haciendo es, sobre esa aplicación vamos añadiendo y añadiendo funcionalidades. Yo y mis compañeros, si eso pasan dos años de desarrollo, esa aplicación crece, 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 y acabamos teniendo una estrellada de la muerte. Es natural, no es malo, no pasa nada, pero como es la manera natural de desarrollar, pues tiende a que eso ocurra, ¿vale? ¿Anda al aire? Vale, vale. Es que veo a algunos ya sufrir. Llevo un poquito, soy caluroso, pero es que claro, ahí estáis todos concentrados. Bueno, pues eso es una aplicación monolítica, ¿vale? Porfa, si tenéis alguna duda y tal, me gustaría que fuera a este dinámico, pues levantar la mano y vamos, y vamos, os olvidarás, si veo que sea como una uncha, os digo, pa' luego, que si no, no me da tiempo, ¿no? Pero bueno, si tenéis alguna duda puntual, me podéis levantar la mano y sin ningún problema preguntarme, ¿vale? Bueno, ¿y qué son microservicios? Bueno, pues antes os ponía la estrellada de la muerte como un ejemplo de aplicación monolítica y creo que los ex-wing fighters pueden ser un buen ejemplo de videoservicios, ¿no? Los ex-wing fighters, pues son pequeñas naves, la estrellada de la muerte es una nave gigante, pequeñas naves que hacen una o dos cosas, ¿no? Estas son capaces, pues, de pilotar y de disparar. La estrellada de la muerte, pues, hará más cosas, tiene para que Darth Vader se duche, si es que se ducha, o ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, los ex-wing fighters son naves que navegan, que hacen dos cositas y las hacen muy bien. Navegan y disparan. Y la hacen, vamos, la hacen de puta madre. Y, además, son muchos y trabajan de manera coordinada, con un objetivo, con cargarse a los del imperio, ¿no? Pues es un ejemplo de los microservicios. Los microservicios son pequeñas aplicaciones, ¿vale? Pequeñas aplicaciones que tienen que hacer una o dos cosas, pero tienen que hacerlas muy bien. ¿Vale? Y lo que tienen que hacer es trabajar de manera coordinada, unas con otras, para conseguir un objetivo, para conseguir un trabajo, ¿no? ¿Vale? Pues podríamos decir que son un conjunto de mini aplicaciones monolíticas. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventajas tienen los microservicios? Bueno, pues, si falla un microservicio, no se nos cae todo el sistema. ¿Vale? Se nos cae, pues, el microservicio que se está encargando de gestionar el envío de correos a los usuarios nuevos o los de recuperación de contraseña o el microservicio de los pagos. Es una putada que te falla ese servicio, pero, bueno, si te falla ese servicio, no se te cae todo el sistema, ¿no? Segundo, que su infraestructura es fácilmente escalable. ¿Por qué? Porque tú, un microservicio, pues, cuando tienes una arquitectura de microservicios, puedes tener necesidad de que algunos servicios específicos, porque tienen mucho consumo o mucho volumen de trabajo, escalar justo las instancias o las máquinas donde están esos servicios funcionando. O sacar un microservicio y ponerle una máquina grande para él solo. No tienes por qué escalar el resto del sistema, ¿vale? Tercero, y muy importante, volviendo a las personas. Es fácil de escalar los equipos de desarrollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los microservicios nos van a permitir tener equipos de desarrollo muy pequeños, ¿vale? Un equipo de cuatro, ¿vale? O de cinco personas, o de seis, lo que consideréis pequeño, ¿no? Manejable. Y que ese equipo se encargue de uno o dos microservicios, o tres o cuatro, ¿vale? Pero es más fácil gestionar cuatro pequeñas aplicaciones que una gigante con 40 personas, ¿vale? El código es más mantenible y reutilizable. Bueno, esto depende también de cómo programen los cuatro o cinco del equipo, ¿no? Lo sabemos, pero es más fácil manejar una aplicación que tiene 3.000, 5.000 líneas de código a una que tiene 100.000 o 400.000, ¿vale? Generalmente porque va a haber menos interdependencias, porque el dominio del problema que tiene que resolver el microservicio está acotado. O sea, el servicio de pagos se tiene que cargar de pagos. Ya está. No tiene que preocuparse ni de usuarios, ni de facturas, ni de nada. Pagos. El de facturas ya lo hará el servicio de facturas y el de enviar emails, el de enviar emails. Lo separamos todo. Eso es otra historia, ¿no? Bueno, cómo separamos microservicios o tal. Hay diferentes estrategias, pero, bueno, básicamente es por dominio del problema, ¿no? Y un punto muy importante, este último, que es que permiten utilizar la mejor tecnología para cada problema, cosa que la aplicación monolítica no nos permite, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos una aplicación gigante hecha en Java, pues tenemos que ir con Java hasta la muerte. Y si estamos usando un framework, pues, pasados 10 años no hay huevos a actualizar la presentación del framework, por lo que puede pasar, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos una arquitectura de microservicios, lo que nos va a permitir es que cada microservicio, como va a tener que resolver una serie de problemas muy específicos, vamos a poder elegir la tecnología más idónea para resolver ese problema. Que tenemos que hacer un servicio que sea de chat, para hacer un chat en tiempo real. Pues podemos utilizar Socket.io para hacer WebSockets, ¿vale? Si tenemos la aplicación monolítica en un servicio grande, pues estamos un poco casados con esa tecnología, ¿vale? Vale, ¿dudas hasta aquí? Todo esto es muy teórico, ¿no? Vale, bueno. Requisitos de un microservicio. Bueno, resolver el problema de un solo dominio y hacerlo muy bien, ¿vale? Lo mismo alguien se pregunta, ¿y cómo se define cuál es el tamaño de un microservicio? Por líneas de código, por kilobytes, que no es, o sea, no hay ningún, por lo menos yo no conozco ninguna regla escrita de decir, un microservicio no puede tener más de tantas líneas de código, o tantos métodos, o tantos endpoints, o, ¿vale? Eso ya depende un poco de lo que se establezca como política del equipo de desarrollo, ¿vale? Pero bueno, sobre todo tienen que ser, llamémoslos micros o no, servicios que solucionen los problemas de un solo dominio. Lo que hemos dicho. Facturas, o películas, o lo que sea, pero solo de ese ámbito, ¿vale? No meterse en el ámbito de otros dos. Segundo, utilizar la mejor tecnología disponible para resolver ese problema. ¿Vale? Lo dicho. Si tenemos que hacer algo con WebSockets, pues seguramente Socket.io es una de las mejores opciones, ¿vale? Si tenemos que hacer un API REST, pues depende con lo que queramos hacerlo, hay varias opciones. Incluso también podemos elegir, y ahora lo veremos, por último punto, la base de datos privada, podemos elegir la mejor tecnología de base de datos. No tenemos por qué, si estamos usando SQL Server, o Postgres, o Mongo, ya tener que usar siempre eso, ¿no? Porque si vamos a utilizar, si vamos a tener que resolver un problema, pues hay diferentes motores de base de datos que nos resuelven diferentes tipos de problemas. Pues los microservicios nos van a permitir elegir también ese motor de base de datos para resolver el problema específico. ¿Vale? Entonces, como requisitos, resolver problemas de un solo dominio, utilizar la mejor tecnología posible, tener la base de datos privada, y exponer un API para poder interactuar con él. ¿Vale? Esos son los requisitos que tiene que tener un microservicio. Sobre todo es poner un API porque tenemos que hacer operaciones con él para que haga algo. Hazme la factura, muéstrame las pelis, cobra esto, ¿vale? Tenemos que hablar de alguna manera con el microservicio. ¿Se me está olvidando algo? Vale, sí. A nivel impresarial, también es interesante, sobre todo por el tema del mercado laboral, porque ahora, pues bueno, pues por ejemplo, hay mucha gente que quiere desarrollar en Node, o en Python o lo que sea, pues también te permite encontrar gente con una de las características que el mercado está ofreciendo para montar equipos que trabajan sobre esa tecnología. Siempre y cuando la tecnología te permita solucionar el problema que tienes que resolver. ¿Vale? Ok, entonces, anatomía del microservicio, lo he dicho. El microservicio está compuesto básicamente de dos partes. Luego veremos más adelante una tercera parte, pero esa ya más opcional. Pero por lo menos estas dos partes son, tienen que ser así. Tener, bueno, no soy muy bueno dibujando, ¿vale? Pero este es el microservicio. Dentro del microservicio, de manera privada, está la base de datos, lo cual quiere decir que a esa base de datos no accede ni Dios, solo accede a él. ¿Vale? Solo accede a él. Y luego tener expuesto hacia el exterior un API para poder comunicarnos con él, como hemos dicho. ¿Vale? Pero, por muy bonito que esto parezca, por muy bien que tal vez os lo esté vendiendo, no todo es maravilloso en los microservicios, ¿vale? Precisamente, no es una arquitectura fácil de implementar. Por muy bonito que parezca la teoría, no es fácil de implementar. Porque resuelve unos problemas, pero también plantea otros. ¿Vale? Pues aquí, bueno, hay un gráfico que me parecía muy útil de Martin Fowler, que básicamente lo que indica es que al fin y al cabo buscamos microservicios por el tema de productividad, para ser capaces de desarrollar más rápido, con mayor robustez y poner en el mercado el menor tiempo posible cosas que entregan malo al usuario, aplicaciones que hacen que los usuarios puedan hacer cosas y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, en un tercero, en el momento de inicio de un proyecto, el mayor índice de productividad que vamos a tener, ¿vale? Va a ser con un monolito. ¿Por qué? Pues porque es que es la manera de desarrollar natural. Nos ponemos a aplicar código y eso tira para adelante, no hay ningún problema, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que la complejidad de esa aplicación va creciendo, el código va creciendo, el equipo va creciendo, esa productividad va bajando. Y cada vez cuesta más, es más costoso introducir cambios, actualizar versiones de framework, actualizar librerías, corregir una cosa sin romper algo en otro lado porque no tengo hechos test, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, si hay un punto de inflexión, que evidentemente cada proyecto puede tenerlo en un momento dado o en otro, más allá en el tiempo o menos en el tiempo, en el que la productividad de los microservicios es mayor que la que proporciona el monolito. Pero estamos hablando a largo plazo, ¿vale? Yo no creo que sea una, salvo que tengamos muy claro que la aplicación que vamos a hacer, porque es un proyecto a cinco años, clarísimo, que hasta que no lo acabemos en cinco años no vamos de aquí, desde un instante tercero va a ser muy grande, entonces lo planteamos como microservicios, lo más normal suele ser que tú tengas una aplicación que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un momento en que dices, hostia, esto no hay quien le meta mano. Entonces, en ese momento, es este de aquí, es el de, hostias, ¿vale? Ahí es donde empieza la transición a los microservicios. Vamos a ver cómo esta estrella de la muerte la podemos convertir en pequeñas naves para que trabajen de manera coordinada y no sea tan difícil mantener esto y echarla de adelante. ¿Vale? O que si incorpora a alguien nuevo, esa persona que se incorpora nueva no tardes seis meses en entender cómo funciona todo el conjunto de la estrella de la muerte para poder cambiar una bombilla, ¿vale? Entonces, la problemática de los microservicios, ¿qué problemas plantean los microservicios? La orquestación. Es más difícil hacer una buena coordinación de todos, ¿vale? Por no hablar de la orquestación de sistemas, de que estén todos levantados, que estén todos funcionando, que no se caiga ninguno y si se cae levantarlo. Todo eso es mucho más complejo a nivel de sistemas. El entorno de desarrollo, ¿vale? Si tienes un entorno de 300 microservicios, pues nada, levántalos. ¿Vale? Pues, bueno, ahí hay herramientas como Docker o Vagrant, ¿no? Que nos pueden ayudar a levantar nuestro entorno de desarrollo. Negociación y compromiso. Es muy importante que el microservicio mantenga sus contratos con otros microservicios. ¿Qué quiere decir esto de contratos? Básicamente, su API. En un microservicio tenemos un API que es utilizada por otros servicios. Yo no puedo coger y decir, el campo este ahora ya no lo ha requerido, o este campo pasa a ser requerido. Porque el resto de servicios o microservicios que usan mi API esperan que ese campo no sea requerido y entonces puede empezar a fallar, ¿vale? De manera no esperada. La formación, ¿vale? El equipo de desarrollo, o sea, esto no lo puede, no es fácil montar esta arquitectura con juniors, por así decirlo. Tienes el equipo que esté muy bien formado, tenga experiencia, o que, aunque sean juniors, tienes que formarles y darles un training porque no es programar como has aprendido. No es programar haciendo una aplicación y hacerla crecer hasta que no se pueda más. No, es mantener una serie de horas, ¿no? Otro problema, la unión de datos. Aquí no hay joins. De base de datos. Recordad que cada microservicio tiene, debería tener la base de datos privada, ¿vale? Hay experimentos por ahí hechos de que los microservicios compartan una base de datos, pero generalmente no es buena idea, ¿vale? Entonces aquí nos toca a nosotros hacer los joins, también los temas de transaccionalidad de base de datos, ¿vale? Porque un microservicio escribe en su base de datos y otro servicio escribirá en la suya. Y si hay una relación de transaccionalidad ahí, pues puede haber problemas. Eso nos toca a nosotros orquestarlo, controlarlo, ¿vale? O también, según cómo lo queramos montar, pues quién es el responsable de controlar la autenticación y la autorización. Todos los servicios controlan autenticación y autorización, solo unos, ¿no? Ahí, bueno, plantean muchas dudas, ¿no? Pero bueno, entonces imaginar que estamos en ese punto de inflexión de decir, hostias, esto no hay quien lo maneje ya, tenemos que pasar a microservicios, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos aquí nuestro monolito y lo que queremos es convertir nuestro monolito en una serie de pequeñas naves que hagan cada una las cosas que tienen que hacer, pero que las hagan muy bien y que trabajen de manera coordinada y demás, ¿no? Tenemos ahí nuestro mega equipo de desarrollo de 200 personas, ¿eh? Y, bueno, pues lo que tenemos que hacer en primer lugar es, evidentemente, diseñar cómo vamos a separar los dominios del problema. Pueden ser dominios a nivel de negocio, a nivel de lógica y diferentes políticas que se pueden tomar ahí y distribuir al fin y al cabo, montar los equipos, ¿no? Montar los equipos para decir, bueno, pues este problema lo vamos a solucionar con esta tecnología y de todo mi equipo de 200 personas tengo estos que les vamos a dar una formación de Kid Coding. Le vamos a dar una formación y se van a poner a desarrollar este microservicio en esta tecnología, ¿vale? Pues repartimos a la gente, ¿vale? A los equipos, los dotamos de formación y los repartimos en los diferentes equipos para montar esos microservicios, ¿no? Y, además, como cada microservicio lo podemos montar en una tecnología diferente, pues podemos hacer una vez de diferentes tipos, ¿vale? Más grandes, más pequeñas, con una forma así o una forma así. Igual, ¿no? Ok. Llevándolo ya un poco fuera del contexto de Star Wars, podríamos verlo algo así, ¿vale? Imaginaos que estamos haciendo Netflix, que yo creo que es la gran plataforma de los microservicios o la que más fama le ha dado a todo esto. Y un monolito, tendría más o menos esta pinta, ¿no? Un monolito que les pone su API, su API, no vamos a hablar de API REST o lo que sea, pero, bueno, un API REST o un servicio, un web service, lo que queráis, ¿vale? Lo que, o sea, lo que quiero es que mapeéis un poco a lo que trabajéis en vuestro día a día el concepto de API, que es un web service o un API REST o un API en GraphQL o lo que queráis, ¿vale? Y cuando me llegan esas peticiones aquí a este API, pues este API lo que hace es que se conecta con los diferentes módulos de mi aplicación, ¿no? Que están todos interraccionados entre sí. Fijaos qué lío de flechas. Todo lo que hacen en la base de datos, como podéis ver. Y, bueno, las películas están relacionadas con las recomendaciones. Las recomendaciones están relacionadas con la autenticación para saber qué usuario hace la recomendación. Los pavos están relacionadas con la autenticación para saber qué tío me está pagando. Las reviews están con la autenticación para saber quién hace la review. Y con las reviews las recomendaciones, las suscripciones con los pavos y las autenticaciones. Es un puto lío, porque es muy grande, ¿vale? Es muy grande. Y si lo llevamos a una arquitectura de servicios, parece que coge un poquito más de limpieza. Parece que está todo un poquito más claro, ¿no? Tenemos los servicios, ¿vale? Que están relacionados entre sí de alguna manera. Y todos tienen en común una especie de pequeño cuello de botella que es el servicio de autenticación, como podéis ver, ¿no? Porque las recomendaciones tienen que estar relacionadas con usuarios, las reviews también, las series que ve un usuario, pues también, las cosas que ve un usuario, las suscripciones de un usuario, los pagos de un usuario, las notificaciones de un usuario, ¿no? Siempre los usuarios van a ser generalmente la piedra angular de toda una plataforma, ¿vale? O puede ser uno de los cuello de botella, de verdad. Bueno, entonces, vale, ya sabemos la teoría, sabemos cómo son los microservicios, la anatomía, qué es lo que tienen que hacer. Y ahora la gran pregunta es, ¿y cómo se comunican los microservicios entre sí? Bueno, la respuesta rápida es como nos dé la gana. Lo único que tenemos que hacer es utilizar algo estándar, ¿vale? Es decir, muy habitual, pues yo tengo un microservicio, mi microservicio expone un API REST y para consumir un API REST, ¿qué necesito? Una librería que me permita hacer peticiones HTTP, ¿no? Y eso yo creo que en casi todos los lenguajes lo hay, ¿no? Entonces, yo puedo implementar un microservicio en Node, en Javascript, que expone su API REST y luego tener un microservicio hecho en Java y como mi microservicio hecho en Java puede hacer peticiones HTTP al API del microservicio hecho en Node, pueden hablar entre sí, cambiando, pues, mensajes en JSON, en XML, en Yame, en lo que queramos, ¿vale? Bueno, se suele utilizar REST, desde luego, también se está utilizando mucho GRPC, ¿vale? Que es como los antiguos RPC, los Remote Procedure Codes, pero la G de adelante, no sé exactamente si es por algo, sé que es algo de Google, no los he usado, pero, bueno, básicamente lo que hacen es más rápido que REST porque no usa HTTP o algo así, es más ligero, ¿vale? Podemos usar Sockets perfectamente, por ejemplo, hay una librería en Javascript que se llama Cote o Cote, ¿vale? Esa la usa Javier, el instructor del Bootcamp, para dar, precisamente, la asignatura de microservicios y esa librería, no sé si librería o framework, pero, bueno, eso utiliza un sistema de comunicación propio para que todo lo que crees con esa librería se comunique entre sí muy fácilmente, ¿no? Pero, vamos, que también podríamos montar SOAP, no los web services tradicionales, o cualquier otra cosa. Lo suyo es que usemos un sistema que sea estándar y que en cualquier otra tecnología tengamos librerías para poder ejecutarlo. Ya os digo que lo más habitual es REST o GRPC, pero se admite a las otras cosas, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a imaginarnos ahora cómo hacemos una petición cliente-severedor en un monolito. La pinta que tiene, ¿no? Con cliente, que veis ahí el zombie, me refiero a una aplicación web hecha en lo que queráis, en React, en Angular, en Vue, o una aplicación móvil hecha en Android, en iOS, en lo que sea, ¿vale? Con eso me refiero a cliente, una aplicación que consume el app, ¿vale? Pues, por ejemplo, para hacer el comprar una suscripción, pues, estaría una petición al API. El API, primero, llamaría al servicio de autenticación para saber si el usuario está autenticado y si está autenticado quién es, es decir, quién me va a comprar la suscripción. Después llamaría al módulo, el módulo de autenticación llamaría a la base de datos para comprobarlo, llamaría después al módulo de pagos para que el tío me pague, eso también debería registrar la base de datos, luego se llamaría al módulo de suscripciones para darle a echar la suscripción, este tío me ha pagado, pues, el mes de este mes lo puede usar el sistema porque ha pagado este mes, ¿no? Y luego, además, llamaría al módulo de notificaciones para enviarle un email diciendo, enhorabuena, tu suscripción ha sido renovada, algo para el estilo, ¿no? Eso es lo que pasaría en un monorito, iríamos llamando secuencialmente, aquí, acá, 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 bueno, en Cerecha, ahí ya, como queréis hacerlo, ¿vale? Y le daríamos una respuesta al cliente diciéndole, ¿todo ha ido bien? O, ¿todo ha ido mal? O sea, algo pasa, algo malo pasa, ¿no? Bien, ¿cómo lo haríamos con microservicios? ¿Vale? Pues, la misma acción, la de comprar una suscripción, lo que haríamos sería llamar directamente al app de pagos, por ejemplo, diciendo que voy a pagar esta suscripción, ¿vale? El app de pagos tendría que hablar con, el app, el microservicio de pagos tendría que hablar con microservicio de autenticación para ver si este tío realmente es quien dice ser que es, si está autenticado, existe en mi base de datos, etc., en mi sistema, etc., 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 etc. Si todo va bien, hablará con el microservicio de suscripciones para decir, oye, renova la suscripción de este usuario, porque ha pagado, ¿vale? Y, posteriormente, hablaría con el microservicio de notificaciones para que el servicio de notificaciones le mande el email al usuario diciéndole, oye, tu suscripción ha sido renovada, ¿vale? Y esto haría la petición de vuelta y ya está. Bien, ¿no? Fácil. No plantea demasiados problemas. Vale. Vale, pero ahora vamos a imaginarnos que somos los de Netflix y tenemos que preparar esta pantalla. Vamos, somos los de backend de Netflix. Tenemos que preparar todo lo necesario para que se monte esta pantalla en el front. Recordad, el front en la tecnología que queráis, la que trabajéis habitualmente, ¿vale? Bien, ahí tenemos una parte que está la de continuar viendo, Lo que estamos viendo, mis favoritos, las recomendaciones y lo más listo, lo más visto, ¿no? Bien, entonces, si nosotros tuviéramos que implementar los diferentes endpoints para proveer de esos datos al front, lo de continuar viendo, etc, etc, pues el cliente más o menos haría algo así. Llamaría primero a la pie de recomendaciones para que me muestre las recomendaciones que tengo que mostrar en el front, ¿no? En la pie de recomendaciones llamaría al servicio de autenticación para saber si este tío, quién dice el qué es, etc, etc. El cliente también tendría que llamar al microservicio de reviews que también haría lo mismo, llamaría al servicio de autenticación. El cliente también tiene que llamar al microservicio de watch que haría lo mismo, al servicio de películas para recuperar las películas que hay que ver, al servicio de series, ¿vale? Todos ellos van a atacar a ese servicio de autenticación para comprobar si el usuario es quien dice el qué es, si está registrado y demás, ¿no? Entonces, como veis aquí hay un cuello de botella que es que el servicio de autenticación va a estar frito metido en esto. Entonces, aquí hay un problema que hay que resolver, ¿no? Todos los servicios consultan ese servicio de usuarios, el de autenticación para comprobar la autenticación y puede ser un cuello de botella. Entonces, una posible solución, ¿vale? Aquí todo lo que voy a daros es posibles soluciones. No quiero deciros que esta sea la solución definitiva ni la mejor, ¿vale? Porque, bueno, pues a cada problema o a cada proyecto y a cada arquitectura pues tendrá una solución mejor o peor, ¿no? No mejor o peor, una u otra, pero no esta. Quiero decir, no toméis esto como así se hacen microservicios. No, es un ejemplo de cómo se hace, ¿vale? Entonces, una posible solución sería que todos los microservicios utilizaran una autenticación con token JWT. Todos, o alguien no sabe cómo va la autenticación JWT, Vale, básicamente es muy fácil. El usuario es el que tiene su propia información de usuario, ¿vale? Cuando llama al servidor le dice, oye, yo soy esta persona. Ha dicho sí, parecerá inseguro, ¿no? Porque yo puedo decir, oye, yo soy Emilio Botín, es mi cuenta bancaria. No, esa información que el usuario manda al servidor va firmada digitalmente, ¿vale? Y esa firma digital lo que hace el servidor cuando la reciba es comprueba que la información que dice el usuario coincide con la firma digital. Es decir, el servidor es el que le da primero ese token al usuario. ¿Va encriptado? No se lo había encriptado. Bueno, va encriptado en base 64 que es como si no hace nada. Pero, yo te doy, digo, tú eres María, no es como diga más, pero bueno, tú eres María y el resultado de cifrar María es 1, 2, 3, ¿vale? Cuando tú me envíes ese token, yo aquí veré que eres María y que la firma de María es 1, 2, 3. Pues yo cojo María, lo paso por mi sistema de cifrado y si mi sistema de cifrado me devuelve 1, 2, 3, quiere decir que tú no has alterado el token. Que lo que yo te di sigue siendo verdad. Si tú en lugar de María pones Mario, la firma digital ya no va a ser 1, 2, 3, va a ser 1, 2, 2, o lo que sea. Cuando tú me envíes esa firma y yo compruebe, no me va a pagar. Sí. Vale. Bueno, pues lo que haríamos es que todos los servicios tengan autenticación JWT, por tanto, todos los servicios tendrían que compartir la clave secreta, la secret key, ¿vale? Para que esto funcionara, si no, no funcionaría. Y de esa manera, digamos que cada servicio directamente no tendría que ya llamar a la pideautenticación. ¿Por qué? Porque en principio el usuario dice ser quién es, ¿vale? Ojo, aquí tendríamos que ver de qué manera hacemos la validación de que el usuario ya no deja de existir mientras el token sigue siendo válido y demás. Pero bueno, eso ya es otro daño, ¿vale? Pero bueno, como posible solución a este nivel introductorio nos puede valer. Ahora veremos más cosas, ¿vale? Pero esto nos plantea otro problema y es que el cliente, primero, tiene que hacer un huevo de peticiones. Tiene que hacer aquí cinco. Y también estamos trasladando al cliente el tener que conocer demasiado sobre cómo está montado ese backend. Y el cliente realmente, los clientes tienen que ser muy tontos, ¿vale? Entonces, para resolver ese problema de que el cliente haga muchas peticiones en HTTP, que además tiene la responsabilidad de conocer muy bien cómo va el backend, podemos utilizar un patrón de arquitectura en esta arquitectura de microservicios que se llama el API Gateway. ¿Vale? ¿Y cómo funciona este patrón? Bueno, pues lo que hacemos es que delante de los microservicios ponemos un API Gateway, ¿vale? Que es otro servicio más, ¿vale? Y detrás del API Gateway, en principio, consideramos que es una zona de confianza. Es decir, todos esos microservicios están en una VPC privada, no son accesibles desde fuera de la VPC y por tanto, pues no se tienen que preocupar de la autenticación. Porque quien va a orquestar todo eso, todo lo que viene de fuera es el API Gateway. ¿Vale? Entonces, lo que pasaría es que para recuperar los datos de la página principal, el API Gateway recibe la petición del usuario. El API Gateway consulta una vez, solo una vez, con el servicio de usuarios si ese token es válido, si no ha expirado, si el usuario sigue existiendo o lo mismo, ya no tenemos por qué utilizar token JWT, podemos utilizar otra cosa. Y posteriormente, el API Gateway se encargaría de recuperar en los diferentes servicios, haría las peticiones HTTP a los APIs de esos servicios para devolverle al usuario una única respuesta con toda la información agregada. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, aquí el cliente solo hace una petición, no hace cinco, y se despreocupa de la lógica de cómo está montado el backend. Yo te pido datos para montar el frontend de la página principal y tú me das todo de golpe. El API Gateway es el que se preocupa de ir a los diferentes servicios para recuperarlos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, este API Gateway permite ser el único punto de entrada al sistema, comprueba la autenticación y autorización de los usuarios y los servicios tras él se pueden despreocupar de la autorización y la autenticación. Esto entre comillas, ¿vale? Siempre tenemos que ser conscientes de que tenemos que saber de dónde viene esta petición. Pero lo que quiero decir es que en principio alguien por delante nuestra ya se ha ocupado de eso. ¿Vale? Y siempre y cuando esos servicios no estén expuestos al exterior. ¿Vale? Este API Gateway muchas veces va a actuar como un proxy o un router. Lo que va a hacer es me viene una petición, la petición según me viene se la mandan al microservicio y lo que el microservicio me devuelve yo lo presento. O sea, no hago nada. No proceso datos. Pero hay veces que pueda actuar como un gestor. Tú me pides una cosa, yo se lo pido a este servicio, a este, a este, a este, a este, cuando me respondan todos juntos y te lo mando como respuesta como el ejemplo que hemos visto. ¿Vale? Entonces, espera, este ejemplo no me suena. Buscar películas, llamamos al API Gateway, hacemos una petición al servicio de autenticación, luego al servicio de películas. Ah, vale, esto como router proxy. Este es el ejemplo que os quería decir. aquí directamente en el API Gateway y lo único que hace es comprar la autenticación y lo que me devuelve películas es lo que devuelve al cliente. No hago una agregación de datos ni transformo datos. Directamente lo que me da es lo que obtienes. ¿Vale? Sería algo similar como en Ginex, cuando montamos en Ginex por delante de un servicio, pues lo que hace en Ginex, hace de un proxy inverso. ¿Vale? Pero no es activo que se ha producido la autenticación por lo que hay en el propio microservicio. ¿No quiere decir que se ha encargado que está todos los datos para devolver sobre? ¿Aquí en Ginex? Exactamente. Sí, claro. Mientras que de otra manera la autenticación de servicios se está compartida en el API Gateway y en el micro, porque el API Gateway tiene que saber cómo gestarlos. Cada microservicio, a ver, lo que va a hacer el API Gateway como mucho en recomendaciones es, como yo sé quién es el usuario, al servicio, en este ejemplo, ¿vale? En este ejemplo, el API Gateway como sabe quién es el usuario, al servicio, al servicio de recomendaciones le hará petición, le hará la petición diciéndole dame las recomendaciones para este usuario. O sea, que cierta lógica, un poquito lógica puede tener que tener. Exactamente. Lo más sería si tú necesitas cambiar algo de esa recomendación, pues, deberías tener que tocar tanto el API Gateway como el varios en el micro servicio. Claro. Mientras que la otra manera se tiene que tocar algo, pero que no solo en el micro servicio correcto, correcto. Depende de los endpoints que exponga el API Gateway, a veces te harás que cuando cambies una cosa tendrás que tocar el API Gateway y el micro servicio y a veces, pues, simplemente con el micro servicio te vale. Correcto. ¿Vale? Vale, esto es el ejemplo de router proxy. Vale. Y luego llegamos a este punto que esto ya mola mucho. ¿Vale? Mola mucho, pero no es fácil. ¿Vale? Hablábamos antes que la anatomía del micro servicio era dos cosas, el API y su base de datos. ¿Vale? Pero también podemos jugar con una arquitectura basada en eventos. Y aquí el micro servicio estaría dotado de una tercera parte que es una conexión a un bus de mensajes. Alberto, ¿qué coño dices de eventos y tal? Bueno, ¿conocéis el patrón PubSub? ¿Alguien no lo conoce? Vale, fácil. Es mi patrón favorito, sé que más me gusta. El patrón PubSub lo que permite se puede aplicar en cualquier ámbito, ¿vale? No solo en backend, en frontend, ¿vale? En donde queráis. Básicamente es, si yo grito aquí fuego, ¿cuál puede ser la reacción de casi todos? Los menos valientes seguramente será salir corriendo. Y los más valientes los mismos se dicen, bueno, a ver si es verdad. Vale, pues es un ejemplo muy fácil. Yo, al gritar fuego, estoy emitiendo un evento. Estoy emitiendo el evento fuego. Y los que son menos valientes están suscritos a ese evento y reaccionan a él porque lo escuchan y reaccionan a él de una manera que es salir corriendo. Y otros que también están suscritos o lo mismo no están suscritos porque están con los cascos y no lo escuchan. Y los que están suscritos pero no salen corriendo es porque se comportan de otra manera. ¿Qué quiero decir? Bueno, con el ejemplo lo vamos a ver muy claro. Pero bueno, esta arquitectura de basada en eventos es que una aplicación si tiene que, en lugar de tener que ir hablando con el resto de aplicaciones o el resto de microservicios o el resto de módulos uno a uno diciendo, oye, que me ha pagado la suscripción, mándale la notificación. Oye, que ya ha pagado, que no vale la suscripción. ¿Vale? Lo que hace simplemente es, oye, que ha pagado la suscripción y el resto de servicios escuchan que ha pagado la suscripción y reacciona a él. Es decir, el microservicio de suscripciones en este caso no se tiene que preocupar de ir diciéndole al resto de servicios, oye, haz esto, sino que simplemente lo grita en el patio y los servicios que están interesados en reaccionar cuando eso pase reaccionan a consecuencia. Ahora lo vamos a ver un poco gráficamente. Lo he dicho, comprar una suscripción. El cliente hace la petición, la petición llega al API Gateway. El API Gateway comprueba que el usuario dice quién es, qué es, está registrado, todo bien. Perfecto. Vale, pues hago la petición al servicio de Payments y le digo, oye, este tío quiere pagar. El servicio de Payments, a ver si esto funciona. La pene no se sienta. Vale, pues lo hago con el ratón, porque así lo veis atrás. El servicio de Payments procesa el pago y una vez que procesa el pago, en lugar de ir al servicio de suscripciones y al servicio de notificaciones y decirle, renova la suscripción y envía la notificación, ¿vale? Como veis aquí, todos los servicios tienen este puntito que está conectado a este bus de eventos, ¿vale? Pues lo que hace el microservicio de pagos es, emite este evento, aquí al bus, al patio, grita, fulanito ha pagado. Y, el servicio de notificaciones y el servicio de suscripciones que están interesados en ese evento, en enterarse cuando alguien paga y de quién paga, lo que hacen es, reaccionan a ese evento, renovando la suscripción, el servicio de suscripciones y enviando un email al usuario del servicio de notificaciones. De esta manera, lo que conseguimos es que la lógica de negocio de nuestro sistema sea más desacoplada. El microservicio de pagos no se tiene que preocupar de avisar a los otros dos servicios, simplemente lo grita en el patio y los otros dos servicios, que son los interesados, reaccionan a ese evento. ¿Vale? Pues este patrón es el patrón PupSub, se puede implementar de muchas maneras, pero es un patrón de arquitectura del software y mola mucho. ¿Vale? ¿Esto entendido? Una pregunta. Sí. El publicador, o sea, el de... El publisher, que sería Payments en este caso. También está relacionado con lo que sería un patrón observer. Es muy parecido. Es un poco la... Es una filosofía. Sí, o sea, son dos patrones muy parecidos. El observer, lo único que hace, el patrón observer, digamos, tienes un canal que es el del observer, bueno, donde se publican y todos están en ese observer. Esto es más... como más broadcast, es un patio para todos. ¿Vale? Eh... Pero el microservicio de Google, aunque lo dice el parque, tiene que saber a quién le va a usar. No tiene sentido de invertir tiempo en dictarle a todos y que todos pregunten conmigo, respondiendo... No, no, no. El resto es que no preguntan. El resto simplemente se enteran y hacen su trabajo. Ahora, ¿qué sentido tiene hablarles a todos y pueden dirigirte a todos? No es que hables a todos. Tú mandas un mensaje a un bus, a una... Que luego veremos con qué tecnología podemos implementar ese bus. ¿Vale? Tú mandas un mensaje a ese bus y te despreocupas. Ya, hasta ahí, tú has avisado. No es tu problema. Todo el mundo está conectado al bus. todo el mundo. Aunque todo el mundo está conectado al bus, solo ciertas personas, ciertos servicios van a reaccionar a ese evento. O sea, cuando tú lanzas un mensaje, ese mensaje tiene un código, que es el código de evento. Entonces, solo los servicios que reaccionan al código de evento son los que lo van a recibir. Eso se encarga la tecnología que usas en el bus de mensajes. Mi pregunta era más bien dirigida a si, por ejemplo, el usuario paga y el de Payments manda el mensaje diciendo que ha pagado tal usuario. Si, por ejemplo, el API de suscripciones por algún caso ha tenido... ¿Está caída? Sí, está caída o de repente ha tenido un problema. Bienvenido al mundo de los microservicios. Vale, la pregunta es ¿qué pasa si cuando... Claro, yo cuando... Si lo hago de una otra manera, que cuando Payments llama a notificaciones o llama a suscripciones, suscripciones no está disponible, entonces la petición me devuelve un error y yo me entero desde pagos que ha habido un error. Vale, pues en ese aspecto el control de errores es más sencillo. ¿Por qué? Porque te peta y dices al usuario ¡Oh, algo ha pasado! Ha ido mal. Pero tú aquí, como tu trabajo termina cuando evites el evento y allá se la busquen el resto, pues todo el usuario le vas a decir que ha ido todo bien. Pero realmente puede que no haya ido todo bien. ¿Por qué? Porque puede ser que el servicio de notificaciones justo esté en ese momento caído y no le envíe el email. Algo no es tan malo. El resto de la arquitectura ha sido funcionando. Pero como se te caiga las suscripciones y el tío pague y luego vaya a ver Netflix y no pueda, el tío se va a mosquear. Pues esta es una de las problemáticas que tenemos en los microservicios, la transaccionalidad, por ejemplo. Es un ejemplo de transaccionalidad. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, hay varios patrones. Podemos utilizar los sistemas de service discovery o cosas así que básicamente significa que cuando un servicio se levanta hace un descubrimiento de servicios para saber dónde están el resto de servicios y ahí puedes implementar lógicas de tener un servicio que sea un logger, por ejemplo, o sea, que un logger que esté escuchando todos los eventos y se lo guarde. Y cuando un servicio se levante le diga al logger oye, mira, yo estoy suscrito a estos eventos y el último que escuché fue en este momento. Mándame todo lo que ha pasado. Puedes intentar hacer una recuperación, pero bueno, eso es una posible estrategia, pero no quiere decir que te funcione siempre bien. Por eso hablamos de que los microservicios sobre el papel molan y están guays porque tal, pero plantean muchos problemas que en una aplicación monolítica crean resultas porque la base de datos te da la transaccionalidad, tú en tu programa tienes la secuencialidad, ¿vale? Entonces ahí no es fácil, lo digo que no es fácil. ¿Vale? Más preguntas. ¿Pero cómo implementar la transaccionalidad y tu vida en una forma fácil y sencilla? Te voy a responder si lo de forma fácil y sencilla. Forma fácil y sencilla no es posible. Básicamente lo que tienes que hacer tú es controlar la transaccionalidad a través de los servicios. Podrías hacerlo a través de eventos en plan de el servicio de suscripciones bueno, es un poco enrevesado pero el servicio de payment dice este tío ha pagado y se puede quedar esperando a que el servicio de o sea, se puede quedar esperando a que el servicio de suscripciones diga oye, le he renovado la suscripción y entonces le dice ah, vale, pues entonces le envío la notificación. Hay diferentes maneras, no es fácil. implementar la transaccionalidad no es fácil. Depende de cómo tengas tiempo, depende de la problemática de cada uno. Sí, no, no, es un problema. No, la verdad es que no. Pero no es fácil. Por eso, claro, tú dices, venga, micro servicio, fiesta. No, 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 hay que hacerlo con cuidadito y no lo tengo claro, sinceramente. El patrón saga, sí. Pero hay que implementar bien. Sí, se lo implementa esa mano. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, pero depende de que la base de datos que tengas tenga esa tecnología. Claro. Sí, está lo del patrón saga. Se nos escapa un poco del concepto. Pero bueno, sí hay algunos patrones, pero ya os digo, no es sencillo el patrón saga. ¿Dudas, preguntas? Sí. Sí. por ejemplo, el mismo, por ejemplo, que un mínimo lleva un checklist de dos ratificaciones. Suspecciones, sí, ratificados, sí, chac, una, ¿notificación, media respuesta, sí, chequeos que alguno de esos me parta en los cheques obviamente la operación no está completada? Correcto. Eso no es lo más sencillo, ¿no? Sí, sí, pero entonces ya no, ya recurrir al sistema basado en eventos no te merece la pena. Para eso haces una petición al servicio, otra al otro y si los dos me respondes bien, adelante. Vale, ¿cómo te digo? Sí, ¿un patrón contra el cual vamos a modificar? Sí, también depende, a ver, también depende, también depende, como siempre, depende qué problema tengas que solucionar, lo mismo puedes emitir el evento y solo para, y solo reacciones notificaciones porque el que es crítico es el de suscripciones, entonces el de suscripciones asegurarte de que funciona para si no echar atrás el pago y devolver el dinero y en las notificaciones, pues bueno, que no le llegue un email, pues no es tan importante para asociación, ¿vale? pero que es un posible patrón más que podéis usar para ciertas cosas, ¿vale? Eso es lo que hay que decir. ¿En qué momento significa el que ha ido bien? En principio, en este ejemplo sería en el momento que el pago ha ido bien, yo considero, pero aquí podríamos hacer un encadenamiento, el pago ha ido bien, emito el evento, la suscripción se renueva, emite el evento de suscripción renovada y notificaciones como la suscripción ha sido renovada porque el pago ha ido bien, pues yo mando el email de que ha ido todo bien. Vale, no, pero lo que quiero decir de manera síndrome que está toda una resta y de repente dice, oye, quiero un email y no se puede sacar un padre o algo y no se puede sacar a mi madre, ¿es el día? En el momento le dije a ese... Ah, no, eso es un acto de fe. Claro, o sea, a fin y al cabo cuando envías un email es un acto de fe. Tú lo envías y en teoría se ha enviado, pero luego vete a saber si el mail, el SMTP está caído, el del otro tío, claro, o sea, es un acto de fe completamente. En este ejemplo sí. ¿Más? Sí. Dime, él, luego tú y luego por ahí. Sí. Si se te cae, tienes un problemón. Claro, claro, por eso los microservicios te plantean muchos problemas de orquestación. O sea, realmente, incluso los servicios cuando uno se cae debería haber algo que tal vez les notifique que se ha caído un servicio y si ese servicio es esencial para ellos, paren y dejen de aceptar peticiones porque si no, o sea, el problema que tienen los microservicios es que en lugar de tener un problema en una aplicación tienes un problema distribuido. puedes tener un problema en varias aplicaciones y encontrar el flujo de datos y demás. ¿Vale? Por eso no es tan divertido. O sea, es divertido eso porque no te aburres, ¿no? Pero por eso no es tan fácil de implementar. Vale. Había otra por ahí, sí. El tema de sesión y de los estados a través de la aplicación como tal es a través de la aplicación. O sea, nuestros servicios deben de estar como montados de manera como que le tenemos o sea, conocimiento como que venga. Claro, los servicios tienen que ser stateless. No es que trabajas ya mañana y tienes trabajo también. Claro, las aplicaciones tienen que ser stateless pero por definición. Sí, sí. De hecho, la sesión la controlaría la Piquetway que es quien es el que se encarga de hacer el contacto con el usuario a través del microservicio de autenticación, sí. A través del toque no a la sesión, ahí ya te da igual lo que quieras usar porque el propio API Gateway podría utilizar, sea el encargado de ser el propio servicio de autenticación si me apuras. Claro, no es buena idea que todos los servicios ataquen porque si no haces un cuello de botella. Si tienes, si te tienen que conectar, tienes una base de datos, o sea, las sesiones las tienes en Redis o en base de datos y todos los servicios tienen que acudir ahí, tienes un cuello de botella que puede ser un problema de la data. Todos los servicios tienen que ser totalmente estéticos. ¿Había otro por ahí, creo? ¿Otra pregunta por ahí? ¿No? ¿Bien? Sí. ¿Tiene un clave que estos tipos de arquitectura según que parten, por ejemplo, que la parte de payment se vaya con ese de los consejos y ahora nos vaya... A cada problema... Porque no es tan crítico que vaya bien las recomendaciones o la... Eso es. Cada problema puede tener o sea, puede tener varias soluciones. Por eso os decía que no toméis esto como así es, como se hace, ¿no? La pregunta es ¿no es guarrear? ¿Cómo puede llevar? ¿El no seguir un patrón siempre igual? Claro. Puede ser guarrear, pero también... Es que el problema es eso, el problema es que tienes que gestionar tú la transaccionalidad y todo. Entonces, depende. O sea, no puedes usar el patrón de eventos en todos lados. Pues en algunos sitios sí y en otros no o utilizarlo, pero para hacer transaccionalidad en sí. O sea, podrías hacer un encadenamiento de eventos, lo que hemos dicho. Ya ha pagado, ya ha renovado la suscripción y si no pasa eso, pues recuperarlo, es decir, mandarle un email al usuario y decirle, oye, que algo ha pasado mal, tenemos devuelto el dinero. Ese tipo de cosas tienes que controlarlas y en función del problema pues puedes usar... A veces usar un patrón u otro. No hay uno... O sea, no hay una bala plateada que te sirva para todo. ¿Más? No. Sí. No quiero que se pueda llamar a prohibir vuestras operaciones sino en el caso de que haya una serie de dependencias por algo de la fe. Y se puede operaciones que no esté disponible no hay una serie de micro-servicios, pues bien, debes poder vivir directamente a hacerse todo la opción y decirle al usuario que la operación no está ahí. Sí, el problema está en que tal vez para hacer ese tipo de operaciones entras en lo de que un servicio antes de seguir tiene que llamar a otro o tal vez acceder a la misma base de datos que hace del otro y ahí ya tenemos el problema de que un micro-servicio tiene que tener su primera base de datos y aquí no se puede tocar. Probablemente te interesa en la política de entendimiento de los micro-servicios y de acuerdo a una serie de datos que no puedes poder pasar para la base de datos. Sí, sí, claro. Tienes que tener todas las funciones que implementas que impactan a varios micro-servicios o que conlleva la colaboración de varios micro-servicios. Tienes que estudiarla muy bien y precisamente eso para valorar qué pasa si este servicio está caído. ¿Qué pasa si este está caído y no responde? O si aquí falla la operación. Entonces, tienes que controlarlo porque si no tienes un problema y lo tienes distribuido. Eso es jodido. También hay otra cosa más. ¿A qué hablamos de problemas? En el caso de que un micro-servicio porque no se puede que esos mismos servicios puedan ser desplegados a través de Docker. Por un poco podríamos que en la réplica de eso y micro-servicio y si tengo todo está en... Sí, sí. Con servicio caído me refiero que está frito todas las y todo. O sea, que no responde. O que incluso que te peta algo. O sea, evidentemente ya a nivel de orquestación que tienes con Docker, pues si tienes ahí, si cae uno no pasa nada porque me responde el otro y tal. Pero me refiero que si caiga, cae. No responde. No está disponible. Eso es a lo que voy. ¿Vale? Si no te descomunicaciones entre los micro-servicios en TSI no sería ineficiente. Claro, tu mensaje es malo. Por eso muchos están... En lugar de optando por HTTP con todo el peso que tiene el protocolo HTTP optan por GRPC que es más rápido. O por Sockets que es más rápido. Pero, pues igual la complejidad aumenta. ¿Por qué? Porque tienes que tener gente que sepa GRPC. Tienes que tener gente que sepa manejar Sockets. Y es más, es más fácil manejar una API resta. Pero sí. Pero luego es más lento que hacer una cualidad de base de datos y es malo. Pero luego... Claro, tienes que hacer datos y tienes que... A lo mejor por... Sí, sí, sí. O sea, la latencia es mayor. Eso de luego. Eso de luego. Sí, sí. Es mucho malo. Sí. ¿Más? Yo la es. Uf. Ha tenido que ir muy rápido con el código. Bueno, pues venga, al lío. Let's go, chicos. Bueno, antes de nada. No hagáis esto en el trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, el código que voy a hacer ahora es una mierda. Yo programo mejor, de verdad. Vale, lo prometo. Vale, vais a ver cosas feísimas como almacenar contraseñas de usuarios en plano en la base de datos, ¿vale? No, hay que encriptarlas, hardcodear conexiones a base de datos, no, meterlos en variables de entorno, ¿vale? Picheros de configuración externos, no va a liar datos de entrada, nada. El código que vamos a ver es meramente docente, ¿vale? Lo que quiero hacer es que sea muy facilón de seguir para que lo entendáis, ¿vale? Es para aprender esto, para entender esto de los microservices, ¿vale? Pero ni se os ocurra hacer esto como lo voy a hacer yo porque es una soberana mierda, ¿vale? Pero bueno, el objetivo es que lo intentéis, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hemos estado viendo este ejemplo de una plataforma como Netflix, vamos a hacer algo similar, ¿vale? Vamos a construir tres microservicios, ¿vale? Lo vamos a hacer con Flask, no sé si alguien aquí trabaja en Python, bueno, si trabajáis en Python es fácil. Si no trabajáis en Python, lo siento, pero he elegido Python primero porque es el lenguaje que más me gusta y segundo porque considero que a nivel docente es el lenguaje más sencillo con la sintaxis porque es muy claro y demás. creo que va a ser más fácil esto que hacerlo con JavaScript y su maravillosa sincronía. Vale, bueno, vamos a hacer tres microservicios, ¿vale? Uno de autenticación que va a tener dos endpoints, uno de hacer login del usuario y otro que devuelva la información del usuario que está autenticado, ¿vale? Con token JWT. Otro de películas que va a devolver un listado de pelis que están en la base de datos, el detalle de una película que está en la base de datos y nos va a permitir actualizar el rating de una película, ¿vale? Las pelis van a tener dos campos, el rating que es como la media, ¿no? de la valoración media y vamos a almacenar en otro campo el número de votaciones que ha tenido, el número de reviews o de ratings que la han hecho. Si dos tíos, si se hacen dos ratings, pues tendrá la media de esos dos ratings y dos ratings en total, ¿vale? Y luego tendremos un microservicio de reviews que será el que almacenará esas reviews de los usuarios que luego se convertirán en ratings de las películas que tendrá dos endpoints. Uno que me devuelve los reviews de una película en concreto y otro que me permite crear una nueva review, ¿vale? Que tendremos que decirle quiero hacer una review de esta película y soy fulanito, es un endpoint al que hay que estar autenticado para usarlo con estos puntos y este comentario, por ejemplo. ¿Entendido más o menos el objetivo? ¿Sí? Venga, pues vamos al lío. Vale, hemos dicho que lo vamos a hacer en Flask, entonces bueno, ya tengo un poquito de trabajo hecho, ¿vale? He de decir que no me ha dado tiempo por mi hijo se puso mal los dos días y me jodió el plan a ensayar todo, entonces espero que esto salga bien, pero bueno, tengo ya un poquito de trabajo hecho, ¿vale? Tengo aquí esto de Shared que básicamente tengo aquí cosas de autenticación y el broker a ver si nos da tiempo, vamos un poco pillados, para ver si me da tiempo a hacer todo el tema de los eventos y demás. Quiero intentar hacer un ejemplo de eventos para que lo veáis, ¿vale? Y tengo aquí una aplicación users o el servicio de usuarios, el servicio Auth que hablábamos, ¿vale? De hecho lo voy a llamar Auth para que quede como lo teníamos, ¿vale? Y en este servicio Auth, bueno, en todos los servicios vamos a encontrar, aquí tengo el esqueletón que voy a utilizar para replicar el resto de servicios, ¿vale? Tengo un archivo app que es el que tiene la aplicación con los endpoints, ahora tengo el código, un archivo base de datos que es donde vamos a tener la configuración de base de datos para ese en concreto, para este microservicio en concreto. La base de datos que vamos a usar es Node, Mongo, ¿vale? Para no andarnos con tablas ni historias. Y, bueno, este servicio, este servicio, el framework es Flask, ¿vale? Que es un framework muy ligero para hacer aplicaciones web en Python y, bueno, bastante recomendable para hacer microservicios, la verdad. Yo suelo trabajar con Django, pero Django es un framework más pesado porque te trae autenticación y usuarios, historias y es más pesadete que hacerlo con Flask, ¿vale? Pero, bueno, aquí, nada, muy sencillo, el de usuarios ya está creado, ¿vale? No hay mucho misterio en hacer un servicio que tenga autenticación y tenga una página, ¿vale? Pero, bueno, básicamente lo que hace aquí es la autenticación me lo da esta aplicación de Flask JWT y aquí tengo el endpoint del usuario que soy yo, ¿vale? Que como veis la ruta es barra mí. Este decorador lo que hace es que este endpoint requiera que tenga un token JWT y lo que hacemos es montar un diccionario con los datos del usuario que los obtengo aquí de current identity, ¿vale? Es algo que me da mágicamente Flask como framework, ¿vale? No os preocupéis por eso y devuelvo un JSON con los datos. Fácil, no tiene mucha historia, ¿vale? Vale, entonces, bueno, este servicio tiene una base de datos que está aquí que es una Mongo, ¿veis? Está guarrada, esto no se hace aquí, esto es caca, ¿vale? Esto no lo veis aquí así hardcore. Bueno, tiene una base de datos que es la base de datos out, ¿vale? Y aquí tengo el cliente de base de datos. Entonces, bueno, para probar este servicio rápidamente voy a ir aquí, voy a conectar, ops, vale, no tengo el, 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 vale, el bus de eventos lo vamos a hacer con Redis, ¿vale? Redis mola mucho, sirve para muchas cosas, es una baja suiza y lo, y una de las cosas es poder hacer ese patrón pub sub, además, en Python es súper fácil, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué iba a hacer yo? Vale, iba a entrar en la base de datos para crearme un usuario con la contraseña hardcodeada, de nuevo, no se hace eso, ¿vale? No se guardan contraseñas en plano la base de datos, pero para ir rapidito y que nos dé tiempo a ver todo lo que podamos, vamos a hacer esa cosa a la hecha, ¿vale? Venga, me voy a crear una base de datos out y aquí me voy a crear una colección users, si alguien no trabaja con Mongo, imaginaos que es un fichero de texto, ¿vale? No os quedéis con lo de Mongo, prefiero que entendáis el código, vamos, ni siquiera el código, prefiero que entendáis la lógica de todo, ¿vale? Eso es lo importante, que hagáis con la lógica más que el código en sí, que luego lo subiré a GitHub, porque casi me da vergüenza, pero bueno, no pasa nada. Venga, username, pues voy a poner aquí, Alberto, vamos a poner look y la password vamos a poner Skywalker, ¿vale? Luke Skywalker, vale, perfecto, pues ya he creado el usuario, aquí está el objeto, perfecto, ¿vale? Bueno, como decíamos, las, lo primero que vamos a hacer es implementar estos, estos, estos tres microservicios, independientemente, y luego ya vamos a empezar a unirlos entre sí, ¿vale? Entonces, con la estrategia que decíamos de que los microservicios tengan toda esa autenticación JWT, ¿vale? Todos tienen que compartir la misma secret key, la secret key es una cosa secreta, como su propio nombre indica, que se utiliza para generar esa firma del token que hablábamos antes, ¿vale? que aquí como veis es algo súper secreto que es Bruce Wayne Isbato, ¿vale? Bueno, ok, vale, entonces, el servicio lo voy a levantar, ¿vale? Que esto voy a hacerlo aquí con, con PyCharm, esto simplemente ejecutar el servidor, ¿vale? Deboog, as, a, lo tengo aquí, vale, esto me levanta el servicio en el puerto 5000, ¿vale? Y ahora, eh, me voy a ir aquí, esto es Insomnia, eh, es un cliente rest, me imagino que muchos usaréis Postman, pues primo hermano de Postman, ¿vale? Hace lo mismo que Postman, pero en negro, ¿vale? No, ya está, no tiene más historia, venga, Login, aquí el Login, vale, pues para hacer un Login tengo que hacer una petición HTTP, dos puntos, ¿se ve bien? No he dicho nada, se vive en el código, esto se ve un poquito más chiquitito, ¿no? Pero bueno, si a alguien le cuesta, le doy aquí al, bueno, le busco la vida y lo hago más grande, pero bueno, vale, 0015000, al endpoint de Auth, y aquí voy a hacer un Post, con un Body en JSON, aquí voy a poner el User Name, que es Luke y la password que es SkyWorkers, ¿vale? Bien, esto es una petición Post que haría, pues imaginaos, mi aplicación móvil o mi aplicación web hecha en React, View, Angular, lo que queráis, ¿vale? El Frontier lo haría. ¡Pum! Empezamos bien. ¿Esto es el User Name? Aquí, Target es Auth.app. Vale, ahí está, ¿vale? He hecho el Post, perdonad aquí esto, he hecho el Post, me da un 200 OK y esto me devuelve el Access Token, que es el token, este JWT, ¿vale? Pues aquí está la información del usuario, ¿vale? Los que no sabéis cómo funciona el token JWT, rápidamente, si lo queréis ver, si me voy aquí a JWT.io, me meto aquí, ¿vale? Y este token, esto de chorrozo que hay aquí, tiene tres partes, esta es la información del encriptado, esto morado es el payload, que son los datos que es esto de aquí, y esto es la firma, esto lo que comprueba que lo que hay antes no ha sido alterado, ¿vale? Entonces aquí, en el payload data, veis que aquí pone identity, pues aquí tengo el ID del usuario y que el username es Luke. Y esto es lo que yo envío, o sea, yo le estoy diciendo qué es, ¿vale? Y entonces aquí se da la firma, veis aquí pone firma inválida, si me voy aquí y pongo esta secret key, que Bruce Wayne is Batman, me dice que la firma está verificada, que está bien, pero si yo cojo y aquí altero algo y en lugar de Luke digo que soy Anakin, la firma como veis se altera y esto ya deja de, ¿qué pasa? Ah, claro, me la ha alterado, me la ha modificado, es decir, la firma se altera y ya dejaría de ser mal. ¿Vale? Es decir, fijaos, pego aquí esto, copio esta firma, altero el token y mantengo la misma firma y la firma es inválida, entonces esto me rechazaría la autenticación, es lo que quería decir, ¿vale? Bueno, que esto no va de JWT, pero me quería explicarlo. Vale, pues ya con este token podría hacer la petición al otro servicio que es el de quién soy yo, ¿no? Voy a hacerme aquí otro de estos, duplicate, mi, esto es un get, no tiene body, a mi y en la autenticación es una cabecera que pone JWT y le pego el token, ¿vale? Si le doy a enviar, authorization, es authorization, ahí está, ¿veis? Si invito el token, pues me devuelve quién soy yo, que básicamente lo coge de la información del token, si el token yo lo altero, si quito esta C y lo envío, me dice que inválido, que no es correcto, ¿vale? Esto fácil, ¿no? No tiene mucho misterio. Vale, vamos a hacer primero el servicio de películas con estos tres en, tres en points, sí, venga. Entonces, me voy aquí al código, voy a coger el skeleton, copy-paste, ingeniería del software, Movies, vale, entonces me creo la aplicación Movies, el servicio Movies, ¿vale? Que tiene aquí la aplicación, que es donde voy a poner los endpoints, la base de datos, que aquí en lugar de fucking database voy a poner Movies y aquí el subscriber, este subscriber sería esa cosa que el microservicio tiene escuchando en el canal de eventos, para que cuando uno grita de fuego yo reaccione, eso es el subscriber, ¿vale? Luego si nos da tiempo, ya digo, vamos pillados, lo intentaremos implementar y que lo veáis, ¿vale? Pero bueno, aquí tengo la base de datos y lo importante que es el endpoint, ¿no? Pues yo aquí tengo mi aplicación de Flash y primero vamos a hacer el endpoint de barra Movies, hemos dicho, ¿no? Barra Movies con el listado de películas. Entonces, nada, vamos a hacer aquí un app root barra Movies, este servicio para obtener las películas no hace falta que esté el usuario autenticado, son las películas que tenemos disponibles en nuestra plataforma para los que no están registrados, estén incitados a registrarse, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí Movies list y aquí lo que voy a hacer es result, es tirar una query a la base de datos, se le da asterisco from movies, pero en formato Mongo, que esto si no me equivoco debe punto client movies punto find, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es, ya os digo que esto hay mejor manera de hacerlo, pero quiero hacerlo así para que todos entregamos la lógica del código, ¿vale? Voy a hacer un bucle for result in results, results, perdón, y aquí vamos a hacer, pues, movies punto appen, una array de películas donde vamos a insertar la película, ¿vale? Y aquí vamos a poner el id, que va a ser el result, result id, ¿vale? Esto es así porque Mongo, los id es que generas en el campo guión bajo id, es una cosa de Mongo, ¿vale? Y de la película vamos a devolver también el title. ¡Jolín! Ahí está, vale. Vale, y pues ya está, aquí tengo el array de las películas que tengo que devolver, así que hago un return de JSONify, que básicamente este JSONify lo que va a hacer es convertir esa array de películas en un JSON, envolverlo en una respuesta HTTP, que es lo que necesita el framework este, y ya está, felicidad absoluta, ¿vale? Movies. Este código ¿entendido? Sí, no tiene mucho misterio, ¿no? Vale, pues voy a arrancar el microservicio, otro aquí, Flask, lo voy a llamar Movies, y esto está en Movies.app, debug, apply, ok. Y ahora vamos a meter un par de películas en la base de datos, una o dos, pues si no, vamos a pillar. ¿Cómo es un microservicio? El microservicio tiene su propia base de datos, ¿vale? Así que creamos una base de datos que es Movies, y dentro de Movies una colección que va a ser Movies, ¿vale? Y aquí en Movies pues vamos a insertar un documento, que va a ser una película, que va a ser title, pues ahora que está muy de moda Joker, no la ha visto, no os puedo, la nota que voy a poner es bastante falsa, pues no la ha visto. Description, típico, el rating, pues en principio va a tener un rating de, vamos a poner un cero porque todavía nadie ahora ha puntuado, ay, que lo estoy haciendo mal, ahí, y un reviews, el número de reviews, pues cero también porque nadie ha hecho ninguna review de la película, ¿vale? Venga, pues me guardo esta, guardar, y voy a insertar otro objeto y ponemos, pues yo que sé, venga, va a Movies, le pongo un cero también, lo de la misma como mamá, venga, ya está. Vale, pues nada, ahí tenemos dos objetos en principio, ¿lo he insertado? Sí, vale, ya está, los dos objetos, las dos pelis, ¿no? Vale, y en principio este servicio lo he hecho mal, lo he hecho mal porque, claro, porque lo he intentado arrancar, típico problema de microservicios, tienes que arrancar muchos servicios y el puerto está ocupado, pues este, en lugar de en el puerto 5000, lo voy a arrancar en el 5001, ¿vale? Ahí está, vale, entonces si yo me voy aquí a mi cliente rest y hago otra petición, esta no tiene que estar autenticada, es al 5001, esto va a ser Movies y llama barra Movies, si lo he hecho bien, me devuelve el listado de películas, fácil, ¿no? Tiene mucho misterio. Vale, vamos a hacer ahora el otro endpoint, el de, el detalle de una película, ¿vale? barra Movies, barra, ID, string, ¿se ve bien el código o el tamaño de letra? ¿sí? Sí. Pycharm, Pycharm, sí. ¿se ve bien ahí? ¿Mejor? Vale, Moviedetail, vale, aquí en Moviedetail lo que tengo que hacer es pedir a la base de datos la película con dbclient, dbclient.movies.find1 y aquí tengo que decirle que el ID sea un object ID. Vale, esto es cosa de Mongo que se lo tienes que pedir así, ¿vale? No, ya os digo que no os quedéis con cómo se hace exactamente porque es Mongo y podría ser Postgres o lo que queráis, ¿vale? Vale, if result is none, es decir, si es nulo, si no existe la peli, voy a devolver una respuesta que diga película no encontrada con un error 404, ¿vale? Así es como en Flash se devuelve una respuesta HTTP con su código HTTP asociado, ¿vale? Y si no, si todo ha ido bien, pues lo que tendré que hacer es definir el JSON de la película que tendré que ponerle pues todo. Voy a coger aquí esto title, description, oh, soy un chilero, ¿eh? Rating, rating y reviews, ¿no? Reviews, reviews, ¿vale? vamos a probarlo, lo voy aquí a mi cliente rest, movie detail, aquí tengo las pelis, ¿qué me ha pasado? Me he dejado algo, ¿cómo? se me quedó aquí, shadows, ID, no le ha gustado que le ponga ID, pues nada, no, pero es, es que he puesto mala ruta y el Paychan esté muy listo, ¿o no? es así, ¿vale? y si cojo esta película, el ID de esta película de aquí, ya tengo el detalle de la película, ¿vale? nada del otro mundo, de momento, venga, tercer endpoint que tenemos que preparar es el de hacer un post con el rating de una película, ¿vale? esto lo que me va a permitir es actualizar el rating de una película, este lo vamos a dejar para luego, ¿vale? porque así llegamos a un punto en que tenemos que tomar una decisión de la arquitectura, ¿vale? vamos con el servicio de reviews, ¿vale? dejamos los movies por un lado, no, el esqueletón, copio y pego, reviews, vale, el servicio de reviews, pues tengo que la base de datos llamarla reviews, ¿vale? y crear una base de datos acorde de ello, así que me voy aquí, reviews, se quedó muy deprisa, ¿vale? pero creo que se va a subir esta a YouTube, ¿no? sí, pues de ahí lo podéis ver tranquilamente en pijama con una Coca-Cola o lo que queráis, un café que somos y listo, ¿vale? bueno, me he creado una colección reviews, ¿vale? y aquí, pues nada, voy a insertar una review, ¿vale? bueno, qué leches, vamos a implementar el endpoint que inserta la review y lo insertamos desde el endpoint, ¿vale? venga, me voy aquí a app y aquí en app voy a definir cómo hemos llamado el endpoint, que se tiene que llamar, barra reviews, barra movie ID, así que voy a, por ir rápido, voy a copiar, pegar, de aquí, es muy parecido a este, ¿vale? ¿vale? esta va a ser la ruta, la función se llama movie review, la ruta va a ser barra reviews, barra el movie ID, ¿vale? y va a ser un post, solo va a admitir peticiones post, ¿vale? bien, lo primero que vamos a hacer es que si me quieren hacer un review de una película, la película tiene que existir a la base de datos, si no, no tiene sentido, ¿vale? ah, no, perdón, para poder hacer una review el usuario tiene que estar autenticado, ¿vale? entonces tengo que ponerle esto de JWT required para exigir que el usuario esté autenticado para poder usar este endpoint, ¿vale? vale, entonces aquí obtengo el resultado, si no le devuelvo una película no encontrada y si no, pues creo el objeto review, ¿vale? y en el objeto review lo que voy a hacer es coger, ponerle user, que el user lo cojo de esta cosa que tengo por aquí, de current identity, current identity ID, el title nada, tengo que poner la película, así que pongo movie, esto lo cojo del parámetro que me pasan, que es movie ID, description voy a poner comments, y el comments lo tengo que coger de los datos que me envían, ¿vale? los datos que me envían aquí en esto, lo cojo aquí de data, que esto es request, request.json, ¿vale? este flash se encarga de pasarme el json y transformármelo en un diccionario, ¿vale? y lo tengo aquí en data, entonces aquí el comments es data comments, el rating, y el rating es data rating, ¿vale? usuario, película, comentarios y rating, perfecto, ¿vale? y ahora lo que tengo que hacer esto es guardar una base de datos con un dbclient.reviews. creo que es insert, review, vale, y hecho esto, pues devuelvo la review que acabo de insertar, ¿vale? espera, que esto me va a fallar, aquí tengo que hacer una guardada, devuelvo un 200, para ir más rápido, ¿vale? le devuelvo que todo ha ido bien, un 201, created, al usuario, y si no me he equivocado, todo bien. resumen, me dicen que quieren hacer una review de una película, primero, exijo que el usuario esté autenticado porque tengo que saber quién hace la review, segundo, sobre todo por si pone palabras rotas, luego echarle, segundo, miro si la película que quieren hacer la review existe en la base de datos, si no existe, le tengo que decir que no existe, ¿eh? Ay, no, claro, tienes razón, tendría que consultar el, claro, aquí tendría que llamar al endpoint, ahí, sí, verdad, se me ha pasado, aquí esto es incorrecto porque estaría llamando a la base de datos del microservicio, en la base de datos del microservicio no tiene acceso a las películas, ¿vale? Aquí tendría que llamar al endpoint de detalle de una película para saber si existe, ¿vale? Aquí sería el primer punto en que dos microservicios tienen que interactuar, ¿vale? Gracias. Entonces, efectivamente, entonces, para esto tengo que hacer una petición HTTP, ¿vale? En Python, la petición HTTP, tengo que componer la URL que será, esto aquí no se hace así, esto es una guardada, lo que voy a hacer, hardcodear aquí la URL del servicio, ¿vale? Pero bueno, el servicio de películas, hemos dicho que está en localhost 5001, y esto sería localhost barra movies, barra, sí, no, 5000 en usuarios, 5000 en películas, creo, ahora salimos de dudas, vale, y esto aquí va a ser un response, request.get, ¿vale? La librería, ¿qué uso para hacer petición HTTP? En Python es request, que es la más conocida, ¿vale? En Javascript, pues sería Axios o alguna similar, y en otras, pues otras, ¿vale? Pero bueno, es una librería HTTP. Entonces, aquí hago un get a la URL, y es que no me acuerdo cómo era. Porque generalmente, cuando hace microservicios, no haces, haces un servicio que te abstrae de cómo se hace, de dónde obtiene lo tanto, ¿vale? Request Python get get json. Vale, respuesta json, vale. Y response. .statuscode es igual a 404. Si la respuesta es en microservicio me dice que la peli no existe, le devuelvo . lo que tenía antes. Oh. Vale. Y si la peli sí existe, entonces lo que hago aquí es un, vale, si existe, pues ya tiro para adelante como la película existe y con este movie ID me puede valer. ¿Vale? Vale, pues, movie lo tengo, voy a levantar el microservicio en el 5003 de reviews, reviews.app, debug, menos p, 5200, madre. Vale, pues venga, voy a copiar esto de aquí. Vale, y voy a crear aquí create review y esto sería un post al 5002 reviews, este sería el movie ID, ¿vale? El body sería un json que no tengo search replace, no sé, soy muy vago. Vale, el usuario en la petición no hace falta que se lo diga porque ya se lo diga se lo diga a través del token, el movie ID tampoco, así que simplemente los comentarios. ¿Por el dónde? Ahora lo miro. Esta peli mola y el rating le voy a poner, por ejemplo, un 5, ¿vale? Esto donde me estaba apretando, aquí en la línea 15. ¿Misot? Me estoy volviendo loco. Ah, vale, joder, gracias. Esto es la ceguera del programador. Vale, pues vamos a ver. ¿Me peta? ¿Por qué? Porque no le he pasado el token JWT y voy a tener, yo se me habrá aspirado así que me creo otro aquí, copio, me voy aquí a create review, header, author, authorization, le pego el token, le doy y me dice que lo ha creado con éxito, voy a crear, esta peli mola, más, un 7. Le doy, lo ha creado con éxito y en principio, si le pongo una peli que no existe, le cambio la URL o pongo aquí, no existe. Oh, esto es lo que pasa con el iPhone. Vale, pues como, vamos a ver qué pasa aquí. Pues nada, debugger al canto, esto es así. Reviews app, debugger, enviar, la URL está bien, movies, movies no existe, vale, response, y response, que me da, ah, un cliente me está petando, ¿por qué? Están las cosas de los microservicios. ¿El quién? No, 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 es que, puede ser que esté mal esto, pero no debería, a ver, movies, no, esto está bien, un DVD, un DVD, un DVD, un DVD, bueno, lo podemos ver más fácil, si lo miro en detalle de película, aquí, no existe, vale, vale, bueno, pues resulta que no le gusta, porque el formato de los identificadores de Mongo, tiene que ser un formato muy específico, si le pongo esto y no existe, pues no le gusta, entonces bueno, pues un trade catch, y ya está, a ver, sí, si me está petando la petición a la base de datos, o sea, me peta aquí en el movies, aquí try, except, invalid ID, este de aquí, result, si me da un invalid ID, pues me devuelvo, es esto, a ver, ahí está, vale, y ahora sí, hago crear la película, ahora me da un 404, pero yo creo que mejor, aquí había un, vale, mejor aquí, aquí he fallo mío, aquí he preguntado por el status code 404, sería mejor preguntar, aquí, esta librería en concreto, tiene un atributo que es ok, es decir, si la respuesta a la petición está bien, no, eso, if not response ok, si la respuesta no ha ido bien, es decir, si me da un 404, o me da un, un 500, aquí lo suyo sería manejar, los 400 lados, los 404 por un lado, y los 500 por otro lado, porque no es lo mismo, que el servicio al que estoy llamando, falle, a que la película no exista, aquí estaríamos, como, en teoría debería pasar así, si falla el servicio, me dice que la película no existe, no es correcto, pero bueno, ya sabéis por dónde van los tiros, vale, con esto, es un success, vale, reviews, lo paro, lo arranco, y ahora, lo digo aquí no existe, y aquí me da el error que tenemos que crear, vale, ¿qué más tenemos por aquí? Hay que crear, vale, un, ¿qué hora es? ¡Uf! Crear un, un endpoint que me devuelva las reviews de una película en concreto, vale, pues venga, esto va a ser, y esta es la url, es barra reviews, barra movie. Vale, pues, oh, no, me voy a coincidir aquí, a ver si cuela, le quito esto, el método lo voy a decir que es, es solo bits, movie review, lo voy a llamar, y aquí lo que tengo que hacer es, directamente, voy a comprobar si la película existe también, bueno, que le den, nada, directamente, results, es igual a, dbclient, directamente preguntamos a la base de datos, si hay, si existe, reviews de esta película, y si no existe la película, pues no me devuelve reviews y ya está, ¿vale? Reviews.find, movie, dos puntos, movie.it, ¿vale? Y aquí pues tenemos que hacer un, for results, in results, fijaos que, lo he dicho, no estoy controlando si la petición me peta, la base de datos me peta o no, ¿vale? Como he dicho que esto es una mierda que nos sale así, pero bueno, reviews es una lista aquí, entonces tenemos reviews.append, y tenemos que ahora mapear todo esto de aquí, ¿vale? Pues tenemos que hacer, primero que el id, es igual al, str de result.id, el user es el result.user, el movie es el result.movie, comments posee result.comments y rating es result.rating, aquí hacemos un jsonify de las reviews. Vale. Y si esto lo he hecho bien, pues, movie reviews, sería un get, ahí está, ahí me devuelven las reviews de la película en concreto, si le pongo otra peli. No, esto está mal. Esto está mal. Vale, a ver por qué... ¿Por qué está fallando aquí? ¿Es así? ¿Alguien de Mongo en la sala? View documents. Find. ¿He insertado alguna que pone no existe? Vale. Vale, entonces, si me voy aquí y digo no existe de verdad y si cojo esta película que creo que es la que he usado y pongo reviews de esta película vale, estaba bien. El código funcionaba, lo que estaba mal en los datos. Vale. Ya tenemos todos los endpoints listos de los microservicios, salvo uno. ¿Hasta aquí todo entendido lo que hemos hecho? ¿Sí? Vale. Entonces, a ver, por ver cómo podemos hacer para llegar, porque quiero enseñar el API Gateway. Vale. Ejemplo. Ya se ha comenzado. Ejemplo. Vale. Esto me lo ha saltado. La idea era ir enseñándoos a media cargada más. Vale. Si queremos obtener el listado de películas, pues directamente el cliente puede llamar al microservicio del listado de películas, como hemos hecho, y me devuelve el listado de películas. Bien. Los microservicios, aquí, funcionan. Es decir, en este caso, lo resuelven bien. ¿No? Vale. Pero si queremos obtener el detalle de una película y sus reviews, también podríamos hacerlo, pero el cliente de aquí se debería obligado a hacer dos peticiones. Pedir al microservicio el detalle de la película para que le devuelva el ID, la descripción, los ratings, los reviews, el número de reviews, mejor dicho. Y, por otro lado, al microservicio de reviews con el identificador de esa película para obtener esos datos. Lo obligaremos a hacer dos peticiones. ¿Vale? El siguiente ejemplo, que es el que me voy a saltar para poder enseñaros el patrón de la Piquetway, sería el siguiente. Es decir, ya ahí, digamos, en el ejemplo anterior, ya los microservicios me obligan a trabajar. Pero, bueno, yo estaba en proyectos, recuerdo un proyecto horrible, que me hacían hacer cosas peores que esas. O sea, en el front, tener que componer la información del back y el back tocas los huevos, básicamente. Sí. O sea, hay un equipo de back que decía que todo era muy difícil. Es decir, estoy hablando del nivel de tener que filtrar yo en front. O sea, hacer filtros de lo que el tío marca y de 4.000 millones de resultados que ahora me contréis. Eso, hacerlo en front. Pero, bueno, eso pasa. Bueno, la idea de este ejemplo, ¿vale? Publicar una review de una película. Para publicar una review, el usuario tiene que estar autenticado. Por tanto, primero tengo que hacer una llamada al servicio de login para obtener mi token JWT. ¿Sí? ¿Sí, no? Vale. Segundo, con ese token JWT, lo que tendría que hacer es llamar al servicio, perdón, al 2, llamar al microservicio de reviews para publicar la review de una película, que es lo que hemos hecho ahora, con mi token JWT. Vale. Y la idea es que cuando usamos este tipo de cosas, como no podemos hacer joins, como yo no puedo hacer una query a la base de datos y decirle, dame las películas y cálculame la media de sus puntuaciones y el hazme un count del número de reviews que tiene. Lo que tenemos que hacer es desnormalizar la información. ¿Vale? Entonces, la idea de esto es que cada vez que yo hago una review, de alguna manera, tengo que ir a la película y decirle, oye, se te ha añadido una review con estos puntos para que la película calcule su media nueva. Es un ejemplo muy chorro, pero no encuentro lo mejor. ¿Vale? Entonces, aquí si lo hiciera el cliente, pues bueno, funcionaría, pero estaréis conmigo que es un poco guarro. ¿No? Un poco guarrete. Bien. Si nos vamos al API Gateway, en el API Gateway, pues el obtener listado de películas, lo que haríamos es que en ese endpoint de listado de películas, el API Gateway simplemente actuaría como un proxy. Me llega una petición, yo le pido las películas al microservicio de películas y lo que me devuelve el servicio lo devuelvo yo. Se acabó. ¿Sí, no? Bien. Con este patrón, si fuéramos a implementar el obtener el detalle de una película, aquí en error, copie-paste, ¿sabéis? Obtener listado de películas sería obtener detalle de película. Lo que haríamos es que en el API Gateway exponemos un endpoint que permite obtener el detalle de una película y en este endpoint el API Gateway hace dos peticiones HTTP. Una al servicio de películas y otra al servicio de reviews. Ambas respuestas las coge, las junta y le devuelve una única respuesta al usuario. ¿Vale? Y luego, la tercera iteración que quiero hacer y la cuarta, por lo menos contaros la teoría a ver si llegamos a hacerlo con código. Espero que sí. ¿Qué sería? Publicar la review de una película. Lo que haríamos es el token, el usuario obtiene el token JWT, con su token JWT, envía al API Gateway la review de la película, el API Gateway envía la review de la película al microservicio de reviews y el servicio de reviews habla directamente con el servicio de películas. ¿Por qué? Porque en esta zona, como es una zona ya de confianza, aquí ya no hace falta que yo esté preocupado, entre comillas, siempre tenemos que preocuparnos, pero yo ya no tengo por qué implementar endpoints que requieran un token JWT para entrar. Si no quiero, pues directamente yo ya puedo circular la información como me dé la gana. Al fin y al cabo, como si yo estoy trabajando con clases y llamo a métodos de otra clase y demás, pero en lugar de llamar a métodos de otra clase, estoy llamando a métodos de otro servicio. ¿Vale? ¿Entendéis eso? Vale. Y el otro ejemplo, ya os digo, a ver si llegamos, sería hacer esa misma funcionalidad, pero con una arquitectura basada en eventos, que es cuando a mí me llega la review al servicio de reviews, el servicio de reviews grita, oye, que he recibido una nueva review. Y le pasa la información de la review. Y el servicio de películas, como eso le interesa, reacciona a ese evento recalculando el número de la nueva puntuación de la película e incrementando el contador de reviews. Y si hubiera otro servicio interesado, pues podría reaccionar también. ¿Entendido más o menos esto? Venga, pues a ver, voy a apretar y acelerar un poquito y vamos al lío. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el API Gateway tonto que haga de proxy con el servicio de, de listado de películas. ¿Vale? Entonces, me voy aquí al código. Me creo el Gateway. El Gateway en principio no va a tener conexión a la base de datos, así que no tengo por qué hacer nada aquí. Le dejo la fucking database. Y aquí me voy a crear una ruta base a barra movies. Voy a hacer aquí algo ya un poquito mejor, que es apuntarme las URLs de los servicios. No, movies estaba en el 1. Joder, 5.001. Vale. Y reviews estaba en el 2. Gracias. Vale. Entonces, me voy a hacer aquí en movies list. Y este movies list, pues nada, lo que tiene que hacer es una petición get, response, requests.get, a, voy a definir aquí la URL, que va a ser movie service barra movies. Bye. Bye. A ver, bien. Me he quedado un poquito. ¿Eh? Pues espero que 15, 20 minutos. Vale. Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Hago la petición al servicio, lo que me devuelve el servicio, lo parseo en JSON y lo devuelvo, lo vuelvo a desparsear en JSON y devuelvo el mismo código que me devuelve ese servicio. Es que estoy actuando como un proxy. Lo que él me diga es lo que yo te voy a dar. ¿Vale? Nada, nada, ningún misterio. Entonces voy a crear aquí el gateway, otro flask, gateway, gateway.app, last debug y el puerto va a ser el 5.003. Sí, sí, gateway. Vale, y se va aquí ahora la petición. Vale, al 5.003 de movies. Punch. Vale. Me dice que al intentar conectar con la base de datos que no existe la faking de otra vez. Le quito la base de datos y ya está. Ya está. ¿Vale? Como veis, estoy llamando al 5.003, que es el gateway, el gateway llama al otro y lo que responde el otro responde al gateway. Sin mucho misterio, ¿no? Vale, vamos a ir a hacer la otra, la de movie detail. Vale. Muy bien, vale, esa de aquí, muy bien. Vale. Y aquí tendría que hacer dos peticiones de HTTP. Una, al servicio de películas, otra, al servicio de reviews y las dos peticiones juntarlas en una. Aquí lo suyo sería hacerlas en paralelo. Python hacerlas en paralelo no es tan guay como hacerlo, bueno, en JavaScript que como es asíncrono todo, pues te da igual. Aquí es más complejo, lo vamos a hacer secuencial, pero aquí lo suyo sería hacerlas en paralelo, ¿vale? Para que las dos peticiones vayan ahí. Vale, entonces aquí sería hacer la petición a movies ID para coger el detalle de la película, response, vale, movie data, está bueno aquí, movie, y ahora hacer esta misma petición a reviews service URL y el servicio de movie reviews es barra reviews para no sé qué. pues aquí esto es barra reviews y esto será reviews, ¿vale? Reviews. Vale, entonces aquí tengo los datos de la película, aquí tengo las reviews de la película y lo que voy a hacer a los datos de la película le voy a añadir las reviews. Reviews list. Ok, fallo mío, hemos puesto en la película un atributo de reviews que realmente sería como un reviews count o total reviews, ¿vale? Sería lo suyo, pero bueno, le meto aquí las reviews y aquí le respondo con la película. ¿Vale? Entonces, si yo ahora hago la petición al movie detail, bueno, no quiero entrar ahí, con gateway movie detail, que es lo mismo, pero al puerto 5003, vale, justo he puesto la que no existe y no tiene nada y si le pido a la película que tiene reviews, que es esto de aquí, me devuelve los datos de la película con sus reviews. Es decir, aquí estamos haciendo que el cliente no tenga que hacer dos peticiones, se las doy yo, ¿vale? Además, eso es muy útil el patrón del API Gateway sobre todo porque generamos una capa de abstracción al cliente de qué narices hay por detrás. Tú me pides algo y yo te doy todo lo que te tenga que pedir, ¿vale? Y si tuviéramos que agregar información, pues tal vez simplemente sería en el API Gateway tocar, llamar a otro servicio y agregar esa información. No tengo por qué tocar el resto de servicios, ¿vale? Vale. 2034. Vale. Como hemos hecho el ejemplo de un servicio llamar al otro, que lo hemos hecho aquí, ¿vale? Comprobando las reviews si una película existe. Si os parece, vamos directamente al ejemplo del evento. Que mola más, además. Ok. Vale. Entonces, para eso necesito un endpoint que lo voy a hacer copiando y pegando ya porque vamos a pillar de hora. Entonces, tengo aquí el proyecto Sheet Happens, que es por si acaso lo tenéis aquí. ¿Vale? Y aquí en el Sheet Happens tengo el app con el código y aquí tengo el post con el movie rating, ¿vale? Que básicamente esto es lo que hace. Bueno, lo copio y lo pego y lo vemos en otro lado. Esto sería en Movies, en el microservicio de Movies habilito un nuevo endpoint, ¿vale? Habilito un nuevo endpoint que es barra Movies barra ID de la película. Voy a poner aquí Movie ID que es lo que tenemos en otros lados. ¿Vale? Barra Rating que hace un post y en el post pasamos el... Bueno, lo que hago lo voy a escribir y así lo vemos sobre lo que hago. Primero, comprobamos que la película existe, si no existe devolvemos un 404, ¿vale? Y aquí no me va a hacer falta que esté autenticado el usuario porque estamos en esa zona de seguridad. Realmente este endpoint solo va a ser... Lo va a usar un microservicio mío compañero en el cual puedo confiar que no me la va a meter dobla, ¿no? Vale, entonces lo que vamos a hacer es recuperamos la película y en Movie Reviews tendremos que incrementar su contador en uno porque me están añadiendo una nueva review y en Movie Rating aquí me tocaría hacer la media. Bueno, vamos a calcular la media añadiendo el valor de la review. Que el valor de la review, ¿cómo lo hemos llamado? Rating, era el campo. Rating. Bueno, pues voy a poner aquí Data Rating. ¿Vale? Es decir, a este endpoint llamaríamos simplemente con un JSON que ponga Rating y el numerito del Rating que ha dado el usuario y esto lo que haría es incrementar el Rating. Aquí lo suyo sería hacer la media y habría que hacer más cosas por ahí. Pero bueno, es un cálculo al final. Y esto de esto tengo que hacer el update que el update lo tenía aquí y lo he cerrado. It happens movies up. Porque el update aquí es muy divertido. A ver. Debe client movies update object movie id y le hago un set del campo Rating con el new rating. Entonces, hacemos directamente ¿Vale? Y tengo que actualizar eso. Tengo que actualizar el Rating y tengo que actualizar las reviews. ¿Vale? Vale. Entonces, este endpoint estoy aquí, pollas. Perdón. No tenía que hacer un endpoint porque lo voy a hacer a través de los eventos. ¿Vale? Entonces, bueno, este endpoint en el otro caso que veíamos es decir, este de aquí en este de aquí este point que hemos creado es el que usaría el microservicio de reviews para llamar al servicio de movies y actualizar ese contador. Pero como lo queremos hacer con la arquitectura de eventos esto ese código que acabo de hacer realmente se tiene que hacer en el subscriber. en esa cosa que tiene escuchando el microservicio en el bus para que cuando uno grite que se ha publicado una nueva review pues coja la review y la actualice. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a verlo allí. Me voy a llevar este código y me voy al movies subscriber. ¿Vale? Y aquí en el subscriber bueno, básicamente esto lo que hace es usamos Redis. ¿Vale? En Redis le decimos qué eventos queremos escuchar que aquí simplemente le voy a decir New Review por ejemplo cuando alguien grite nueva review ¿Vale? Y cuando pase eso pues en este bucle este bucle estará escuchando para nuevos eventos cuando eso pase me llegará esto de Channel y Data en Channel tendré el nombre del evento porque yo puedo reaccionar a varios eventos no solo a uno. Entonces aquí podríamos hacer si el evento es este me comporto así si el evento es este otro me comporto así. ¿Vale? Vale. Entonces aquí haríamos aquí tengo un print para debuguear entonces aquí si hago un GIF Channel es igual, igual a New Review en Data tendré los datos de la Review que la idea es que sea el mismo objeto Review que se ha insertado en el otro lado mismamente. ¿Vale? Entonces aquí más o menos pego el chorizo código y tengo que cambiar cositas. ¿Qué será? Esto me sobra. ¿Vale? Movie ID será lo que me viene en Data Movie ¿Qué manera más elegante de decir? Irotaquía ¿Vale? Cojo el Movie ID me pasarán en la Review seguro el Movie y el Rating ¿Vale? Entonces cojo el Movie ID y el Rating ¿Vale? Y hecho esto pues lo que hago es directamente recupero la película de la base de datos pues Movie ID Perfecto Tengo que importar esto Esto tengo que importarlo aquí Esto es Movie ¿Vale? Si la película no existe voy a suponer que siempre existe la película para ir rápido aumento la Review el Rating que lo tengo aquí pues hago Rating sumo el Rating entonces le pongo el New Rating y el número de Reviews le pongo ¿Vale? ¿Vale? Más o menos estaría os explico el código ¿Vale? Esto realmente no está haciendo un bucle no es un polling esto se queda bloqueado en el Listen y cuando entra algo reacciona ¿Vale? Entonces esto lo que va a hacer es que cuando entro un evento al que yo me suscribo solo si es el evento New Review si es otro no va a saltar nada por lo que comentábamos antes por allí si es otro evento al que yo no estoy suscrito a mí me da igual no ejecuto nada ¿Vale? Si es ese evento ese evento viene acompañado de unos datos que será la Review entonces lo que hago es que cojo los datos de la Review cojo la película para saber cuántas Reviews tiene y incrementar el contador en uno calculo el nuevo Rating que simplemente lo sumo lo he dicho aquí se va a hacer la media y tal y actualizo la película simplemente reacciono a ese evento ¿Vale? entonces lo que me quedaría sería que cuando se publica una Review desde el microservicio de Reviews decir oye nueva Review publicada para que este se entere y reaccione ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a ver el servicio de Reviews app cuando creo una nueva Review que esto es aquí en el post cuando hago el insert aquí es donde voy a gritar un momentito share broker aquí tengo un Publish Event tengo una función Publish Event ¿Vale? que como su propio nombre indica publica un evento el evento es New Event New Review ¿No? ¿Cómo lo he llamado? New Review New Review el evento es New Review y aquí le voy a pasar directamente ¡Ay! ¡Maldición! Me tengo que quitar el ID porque el ID es un objeto y no se puede parsear a JSON directamente hay que hacer una ñapa se lo quito y ya está da igual le mando la Review ¿Vale? Este Publish Event esta función lo que hace es muy simple llama el broker el broker es ese Redis el Redis al que estoy conectado y le paso el Event Name y los datos en JSON ¿Vale? y se me olvidaba no, no, ya está y en el otro lado parseo ese JSON y ya está ¿Vale? entonces vale, hago esto entonces lo que tengo que hacer ahora es arrancar el subscriber tengo que arrancar esa aplicación que está escuchando en el bus de eventos para que cuando pase eso reaccione ¿Vale? y eso lo puedo hacer directamente con un Python Python scriptpad esto es el de Movies es el que me interesa Movies subscriber apply ok vale y a ver si lo he hecho bien lo arranco aquí punch no funciona vale vale esto por qué era es que aquí hacía una cosa rara es que cuando me suscribo vamos a decir directamente siempre me caza un evento al principio no sé por qué era channel new review ¿por qué? vale vale lo que me llega el evento que me llega nada más a arrancar es la confirmación de la suscripción ¿vale? entonces voy a poner aquí and data is not known cuando voy la confirmación de la suscripción data me viene a nulo al parecer pues ya está lo quitamos y listo ahí está ¿vale? digamos el suscriptor está está escuchando está escuchando ahí en el bus de eventos a ver qué pasa ¿vale? entonces vale nos faltaría hacer el endpoint en el API Gateway pero por tiempo no lo voy a hacer voy a hacerlo directamente contra el servicio de contra el servicio de de reviews ¿vale? que lo teníamos listo entonces en el servicio de reviews además voy a hacerlo voy a poner aquí el debugger para verlo paso a paso que eso sería aquí en el en el reviews app y en el y en el subscriber voy a poner también un voy a poner un debugger para que no salte y verlo secuencialmente poquito a poco ¿vale? vale entonces vamos a publicar una nueva review necesitaré un nuevo token porque me habrá aspirado así que saco un nuevo token y me voy aquí a create review la peli que exista esta peli copio el token ¿vale? y pues nada aquí le meto esto y espero que después en el invalid token no sé he copiado más el token 2002 ¿por qué no me ha entrado aquí? porque no le he puesto el broker o sea aquí vale estoy ahora mismo procesando la petición de crear una nueva ¿está bien? entonces cojo comprobo si la película existe la película la película existe hago la review la inserto en la base de datos le borro esto ¿vale? y entonces aquí como veis los datos que tengo es la review que es el usuario la película los comentarios y el rating ¿vale? y esto en principio si lo he hecho bien new review le doy y no me está saltando en el otro lado ahora sí aquí más alto ¿veis? me acaba de llegar el evento al subscriber en el subscriber recibo el evento en channel tengo el nombre del evento en data tengo el diccionario con la review y lo que hago es bueno pues que si el channel es new review y el data no son nulos hago esto recupero la peli le incremento las reviews le pongo el rating lo actualizo en la base de datos y ya se queda esperando ¿vale? si me voy aquí a la consola ah pues mira si me había llegado pero no me ha salido aquí me sale el print de que he recibido un nuevo evento y evidentemente pues si me voy al detalle de esa película movie detail de esta de create review deberíamos tener dos reviews con una puntuación ¿vale? bueno y nada más daros las gracias por aguantarme estas dos horas espero que os haya gustado os haya aprendido y os haya divertido sobre todo que al fin y al cabo es lo que se trata y nada ya sabéis los microservicios pues molan pero no son fáciles de llevarlos a cabo ¿vale chicos? gracias gracias aplausos 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 es difícil es difícil de cojón lo que has hecho es complicado no digo que salga ya ya lo has seguido es como el meme de ha compilado pero ha funcionado bien hostia de sobre la cocina 10 minutos me he preparado mucho material porque ya tenía material de los cursos pero lo que era el taller ya te digo me iba a haber preparado entre ayer y hoy pero estaba con el niño humano en la serie entonces desde la parte del ápice voy para acá de la parte del ápice de la parte del ápice